Música 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 Hello, 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 buena gente como vamos Bienvenidos de vuelta Un description Vamos a arrancar Ehm Que nos faltara por aca afuera, no tengo ni idea Ustedes no son interactuales Aca esta en oscuridad El reloj ya lo abrimos Por aca En chat me dicen que tengo que hacer esta jugada Pero no es muy Importante Tampoco Este ya lo hicimos, este ya lo hicimos Ya lo hicimos, ya lo hicimos Tu ya no me das dientes Uno mas Uno mas Es por ahi en un comentario de youtube me decia que Me decia que Ehm Que me decia Que Tengo que Conseguir un ojo especifico Metamos cierto ojito Hagamos la dos veces Oh yeah baby Ehm No, esta bien asi por ahora Mejor uso luz de alcalón Si, si, si Hay que A ver Cuando nosotros nos cortamos el ojo con el Con el cuchillo Después de eso nos eh Nos permiten elegir entre Tu que tienes Corriones Y gorriones Nos permiten elegir entre Entre varios ojos Y hay parecer Hay un ojo muy especifico Hay uno especificamente Uno especifico Que Deberiamos de Que deberiamos de De elegir Pero mas cuales Cierto No tengo ni idea Pero En el momento En que lo usemos Lo ideal seria usarlo En el tercer boss Para tener espacio Para el ultimo boss Tener objetos Ehm Vamos a ver los comentarios De youtube A ver si veo La respuesta Uh ok Reginald Me cae bien Para robarme su Veneno pero También lo del martín Dárselo a ti Tal vez Sería bueno Volar Y nadar A esta cosa Sería opesísima Si 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 Tu no tienes No tu no tienes Eh Raza Si hago la fusión De una vez La verdad Es que Mientras menos Cartas Mejor La vez peor Pero mejor Martín En Mi tentáculo GG Que buen Que buen tentáculo Tenemos ahí Si de alguna Manera Podríamos Robar Más cartas Por turno Hello No Quiero el tentáculo Necesitamos el tentáculo Mierda Eh A ver Ardilla Rara todo Acá Siento que este gancho Deberíamos guardarlo Para el fin La pelada final Algo me dice que Es la verdad Respuesta Bueno Necesito matar Este animal Feo Lo que pasa es que Quedamos con un Inventario muy limitado ¿Qué es esto? Uno Uno Convierte en una Más grande Yo creo Robemos Uh Me faltó No me faltó No Si te bajo Eres cero Uno Eres cero Cinco Si te bajo Eres cero Cinco Ole Vamos a tener un segundo Que mi corazón Lo está dando Como raro No se arregló Aguanten Aguanten Lo he vuelto Sorry Era como Era como Estática Mi micrófono Y sonaba feo Así que Te voy a hacer una jugadita Ahí con eso Eh Ok Eres cero Cinco Pero si me sales En la mano inicial Eres cero Pes Y no No tanto Pero si sales En la mano inicial Eres una cosa increíble Carta Cortalo Rantelate Mil Please Oh yeah Baby Y como tengo todo Me das una rata Cierto Dame la rata Oye no pero Te doy una ratita Excelente Esta ratita Es toda feita Pero gracias Rata mochilera Hmm Necesitamos esta fusión Acá Si totalmente Totalmente Oh verga Ciervos voladores Pues yo tengo ratela Y sale la mano Excelente No tengo nada que temer Eh Cardilla Rantela T1000 Por favor Gana el juego En un turno GG Jajajaja Ok Ok El problema Lo que probé Es que es el prospector Que nos convierte A Rantela En un pedazo De piedra Pero Igual es buenísima Si se lo jugamos A Rantela Ok Si Pincho Si doble Golpe Hmm O una cucaracha Y hago algo A Rantela Inmortal Al sacrificio O al inmortal Ok Al inmortal Si Cocaracha Ven Sion Rantela Inmortal Rantela Inmortal Oh Yeah Baby Rantela Inmortal Ok Espero que te hayas traído un par de calzillos extra porque vas a cagar inmediatamente Bla 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 Dame Rantela Puta mierda Ehm Era eso Una dos uno El logo Es tres dos Hmm Rompamos a la mula Rompamos a la mulita No le habré pegado a la mula Ahí por dos Creo que sí Prueba uno de estos Armiño, mata al coyote Y golpea a nuestra mula Pero se va a escapar No, 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 si se escapó Foc Prueba uno más Estarrante la temil Segundo turno Entonces ustedes van a volverse piedras Ok Te he robado, no sé Algo me lo dice Y perdiste Perdiste un punto de vida Ok, ya está pelada Pero no la tengo yendo a mi nada Uf Ha habido una de esas cartas Sí, sí Y también en las mías Las mías sí que te van a doler Perra Dame Dame, dame, dame ¿Cuál eres? Campana La verdad YouTube por ahí me dijo alguien Y le lo agradezco muchísimo La realidad de esto es Mientras más cerca de la campana esté Más ataque tiene Entonces si lo pongo Aquí Supongo que tiene cuatro Es ok Es el peor de los tentáculos me parece Pero Es ok Robemos Terrible Esperaba el tentáculo bueno Pero Tengo que destruirse mi pepita de oro Pero es que Rantela va a perder Uno de sus ataques ahí Va a ser un poco miserable Pero Bueno, también podemos echar ¿Saben qué? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer ¿Saben qué? No sé qué hacer Juguemos Arrantela Ya quedamos lo más rápido posible Sí, igual pegamos Seis Tres Y si el traslímas acá Lo mata también Sí, sí, sí No la pensemos tanto No la pensemos tanto Solo hay que ganar Solo hay que ganar Ataca Tum, tum Seis de más Y perdiste Eso es todo ¿Para qué pensarla si puedo ganar? Y ya Mi vida A ver, ¿qué carta me van a dar ahora? Hay unas cartas muy interesantes Que me han comentado por ahí ¿Cuál de ellas me sale aquí? Ninguna Ninguna No me la mantis Siempre es buena la mantis Siempre es buena la mantis Nunca no lo ves Libre de la mirada desquiciada del prospector Bla, bla, bla Ahora nos tuvo comentario Ajá, adiós mantis como siempre Qué raro Me hizo falta El narrador Extraño Bla, bla, bla Nos dan una caverna No creo tener De cuánto por vida nos da Cinco de hueso Cuatro de sangre O dos de la misma tribu Es la de sangre Es la única que creo que nos puede dar Sí, pues no sale una que tenga uno más de sangre Y otro par que tenga sangre Ahí está Rantela Todo lo puede Rantela temil ¿Qué? Lo leí mal Pero por qué Rantela no me fui yo No ¿Qué va? Por favor, dame Dame ataque Dame ataque para Rantela temil Sangre Pues si no Y saben qué No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Me debería poder cambiar la carta Y que la otra carta tenga la chance de destruirse Sería lo mejor del universo Una copia de algo sería bueno en este momento De lo que sea Rantela temil Sería lo mejor del universo Ardilla Pulpo Ok, salió el pulpo Tentáculo, mejor dicho ¿Cierto? Tentáculo Tentáculo Sin colador ¿Qué nada? Nada Le vale verga Le gale a tres de una vez Sí La verdad es que A la mantis la tengo que fusionar Con este tentáculo Y... Por ahora No lo robemos No lo robemos No más GG Te necesito fusionarte con la mantis Obligatorio Donde hay un fusionamiento Vamos a llegar a un fusionamiento Sí Polmena Rey de las ratas O ponzoña Ponzoña me gusta porque tiene varias cosas Tú me das muchos huesos Sí, pero es carísimo Ponzoña Pero... La verdad es que necesito evitar Meter muchas cartas Me gusta el mazo más pequeñito Pero más Mucho más adelante Pero que... Bueno, mentiras Por ejemplo Las últimas veces que no hemos ganado Es porque... Eh, pero dame sangre Dame ataque Mierda Dame ataque Rantela es inmortal Que seas más inmortal Si, debido a la suerte No nos quisieron salir las cartas Que necesita Ahí está por el otro lado La fusión Maldición Debo sacar cartas No meterme Sacar Todo lo contrario Rantela temil Bueno, destruyo Bueno Todo lo de Rantela temil Es que destruyo todo en un turno Nueve en primer turno Gané Ok, el huevo quiere Que pasemos rápido esto Para poder pasar A donde necesitamos pasar Por eso me dan Me dejan hacer cartas Estos poderosos Son los que me den Estaba Sofía, ¿cierto? Pero bueno Bla, bla, bla Puedes más bajos Que lo disfrutes Verdad, cabrón Es una carta Eh Voy a ver Bueno Llegamos rápido A Al intercambiador De pieles Por cosas que sirven Porque si no Tal vez esté un poco jodido Eh ¿Tú qué es lo que hacías? Que tú le vas a atacar Como si volara No, dame una cabra Una ardilla Doble O triple Una triple ardilla Y Dile GG Al mundo cruel Rantela Todo lo puede Va a matar De un solo golpe De un solo golpe Ok, ok Ya se puso Como rara la cosa Me parece Un poco rarita Porque La verdad También estamos jugando Si quieres Simplemente Rantela Entra, gana Entra, gana Entra, gana Si no es la Rantela Ganamos Si no es la Rantela No ganamos el primer turno Así de sencillo No quiero nada de esto No quiero nada de esto Por favor Maldita sea Voy a sacar cartas De este mazo Como lo puedo sacar Lo que voy a hacer es fusionar Entonces En el tentáculo ¿Dónde está el tentáculo? ¿Dónde está el tentáculo? ¿Dónde está el tentáculo? Primero te vas En ¿Dónde está el tentáculo? ¿What the fuck? ¿Aló? Si, si, si Otra criatura que pueda ganar En un solo ataque Ya veremos que Nueve Es suficiente para Para matar a nuestro enemigo O sea, está en cero No, bueno Porque me quitan sangre Pozos La pontefacción Bla, 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 bla Bueno, siguen los Tiburones Tiburones La única cosa Bueno, bueno Rantela Abuela Tu vuelas también Y nadas Ok Eh Buenas y nadas Excelente Aunque Aunque No me acuerdo Si los Valdes Volaban también Creo que no Espero que no Espero que no Te pego cinco Creo que el próximo turno Te mato Ah, ya te maté LOL Ni siquiera Acá se está a engancharme Qué bien Vete a pescar Esta cosa vuela No sé Eh Pero ambos nadamos Así que fuck you Fuck you Y refuck you Mira, bellocino de oro Lo voy a dar que Al lado Es porque es inmenso Me lo voy a dar que Al lado En la mano Whatever Perdiste Es irrelevante Aún no vas a perecer Obvio que no A ver Qué tienes en el bolsillo Qué porquería tienes por acá Niña Diosmantis O el Daus Qué hace el Daus Una carta que lleva este sello Se crea una campanilla En cada espacio adyacente Dame la niña Por ahí me dijeron Que la niña Puede volverse poderosa Así que Vamos a ver Qué tan cierto es eso Si no sale Un momento Ok, ya pasó el momento Bla, 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 bla Eh Pues nos toca Obligados ir acá Y luego ir al frente A quitar cartas Porque están porquerías Pura basura Pura basura A ver, ya hay que hacer Ahora también, no sé A ver, sacrifiquemos algo El destino de la criatura Seleccionada para esto No sería agradable Nunca había estado acá Ahora que lo veo El mismo guapití Que acabo de meterle Al mazo, sí Hasta nunca Va a sacraste Si me ha levantado En tu guapití No obstante Es un sacrificio Compra el señor De los huesos Me dan beneficios Puedo sacrificar más cosas O tal vez mientras más Poder La cosa que sacrifica Es mejor el beneficio ¿Quién sabe? Ok Ok, ok ¿Cuál es la de las pieles? Creo que sí Que bien Puedo usar de tanta basura Rápidamente Ay, colitas Eh, guarder Un hueso Tampoco es que sea Que no llegue a bruto Lo mejor del universo No Mierda Pau Necesito meter este lobo A ver ardilla Polmena Turno Tú vuelas Ardilla Lobo Turno Ok La verdad que el lobo Pega triple Así que Ya gané Es cierto, es cierto Es extremadamente Poderoso Eh, aquí por acá Algo que sirva La niña La niña La niña Esta sacrificaza La muera Debo un turno Vamos a ver si Si no ganamos ya Please, please Ok, no me No, no, no No ganamos Todo bien, todo bien La niña Hay que sacrificársela A algo Fuck La niña 13 Ya ganamos Igual Ah, pero yo O sea, ya obtiene como Más uno Más uno Pero Siempre que la he tenido Ha sido una sola vez Que he obtenido Más uno Más uno Durante toda la partida Es permanente Toma tus cochinas Pieles Piel de liebre Me das el de la campana Otra de estas Madriguera de conejos No quiero nada No quiero nada de esto No te puedo simplemente Decir que no Gracias No Hmm Otra de estas entonces Y por las doradas El urja El yuyuli Ok No entiendo No entiendo el que Que tiene de poderoso No entiendo Cuál es Bueno, es gratis Eso sí Pero no sé No le veo No le veo el sentido La verdad No creo volver a comprar Tantas pieles Me parece como un desperdicio Porque sinceramente Es mejor tener Tres cartas en la mazo ya En el mazo ya Tres cartas buenas A ninguna carta buena A ver A ver Qué onda con este mazo ya Magnífico robo Una cero cuatro Y una tres tres Ok Unas y vuelas Así que puede estar acá Y ojo al agua Chin, chin Este turno Matamos a ese pollo feo Eres una, dos, tres Ok Ah, no te paso por encima Shit Ok, veo un pequeño Ligero problema Otra de las mismas Pierdo dos cartas Metiéndote Acaba una queda Con dos de ataque No vuelas Así que sí le pegarías A esta Me robo La enlaza Y huella Quedo con tres Mató a esta Por lo menos Ok Nos toca, sí A ver, vamos a hacer la chuchita Te digo ella En la cinco Cuando una carta Ya se muere La criatura que hay en su interior Se libera en su lugar Pero no puedes bloquear Porque eres voladora Mmm ¿Qué pasa si la sacrifico? Esto no bastaría Fuck La cagué La re cagué No la cagué La re cagué Tiene el alfa Shit Ni siquiera hizo falta El alfa Ok La cagué Mucho ahí Al revés Lo que es De hecho Mofeta La denigrada Mofeta Luego reduce La fuerza del enemigo Y un Alce machote Necesitamos Ardillas Sí Bueno, cabras Cabras Tengo que más sangre Está bien ¿Quién le vamos a dar sangre esta vez? ¿Al Urjajuli? No Más poder El problema de ustedes El problema de Rantela Es que ya tengo muchas cartas en mi mazo Cuando teníamos cuatro cartas en el mazo Era Wow Era lo mejor del universo Pero ahora que tengo como veinte No está fácil sacarte No, está fácil tenerte en mis manos Encima solo me dan cartas Y después fusión Solo déme fusión y fusión y fusión No déme más cartas Por favor Ponchoña ¿Qué es de ponchoña? ¿Puede de esas? Llegamos una rana toro Ahí No, no, no Maldita porquería Tengo que sacar a piel dorada De mi De mi De mi bolsillo Ah, ustedes se mueven Qué terrible Para Para mí Consoña Nos tocó Nos tocó El tema que tú no buffes Tú debes ser un alfa Tenemos un alfa con esta habilidad Sería lo más increíblemente bueno del universo Sí Uh, me dolió Me dolió Ardilla Ardilla Mmm Voy a tener que usar mi cuchillo Si no voy a perder O robarme una Ok, no sé Pero Necesitamos una carta buena La que sea Dátela Oh Tú no eres un alfa Apestas ¿Qué hago? Voy a perder Primera vez en la vida ¿Qué hago? Tienen que dar tantas cartas malas Sería el vaso perfecto Y me Dedicarlo a dañármelo Ay, no me lo puedo robar Terrible Terrible No me lo puedo robar Esa Estaba a punto de perder Pero me puedo salvar Pero es muy difícil Listo, listo, listo Te volteé Un poquito Urgayuli No tengo como Revivir No tengo como activarte Ultrayuli Ok ¿Qué vienes para acá? Me has ganado todavía Guapiti Guapito Si me pegan por uno Pierdo Tengo que usarle Un fucking cuchillo Maldita sea Bueno, entonces Necesitamos Cierto Ojito No se me olvide Necesitamos Un ojito Guapiti Va acá Matas hasta dos, cuatro De una vez Y regresamos Por el Urgayuli El ultrayuli Ey, vértebras What What No sabía que podía hacer eso Eso es sacrificable Si, creo que esta vez Has podido conmigo Ey, se rindió Querría un Ojo Nuevo Ok Pero que el ojo Más raro de todos Pero el ultimo Es el ojo Más raro de todos Era este Y si no es este Debe ser este Cierto Se ve más extraño Que ninguno de los demás Bueno, excepto este Que tiene doble pupila Pero Ya lo llevo La ultima Hacemos este What Ok Encuentra salvación Reloj De cuco Encuentra salvación En reloj De cuco Momento, momento Necesito Mi lápiz morado ¿Dónde está mi lápiz morado? Morado ¡Mi lápiz! Voy a escribir Bueno, esta vez Me toca con otro Entonces ¿Qué tal con esta? Y si con este lapicero Todavía funciona Después de tantos Siglos Que lleva ahí guardado Sin ser usado Y Pues yo no Oye, baby A ver, encuentra Salvación En reloj De cuco En Reloj De Cuco Feria del Brasier Y solo Cuco Excelente Excelente Este me encanta Este me encanta Que son estos simbolos Ah, son unos cosas Como del juego Ok Tal vez con esto Podamos ver las habilidades De los malditos ¿Qué momento? ¿Qué tal? Si voy a echar ojo Con el ojo Ok ¿Dónde están las habilidades? Malvadas No, igual son ciegas Eh El cuco Uh Ok Me dice dónde poner las horas Esto sería desagradable No hay nada Por acá no hay nada Por acá tampoco A ver Entonces Una hora específica Eh Es más largo O va acá Que es Este A la una ¡Ahí lo pasé! Listo ¿Y este va acá? Sí Uh Ok Algo brillante Por allá adentro Lobo atrofiado Ponga el rollo de película Rápido ¿Qué haces ahí? Date la vuelta Y viene Colo, colo Rápido Eh No, nada Poniendo un rollo de película ¿Qué hago? ¡Ah, verdad! No, pero Hay una cámara al final Es cierto, es cierto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nunca más Quiero más pieles Pero No Es que por acá Sí ¿De qué por acá? La verdad que Es el de las pieles Fastidioso Todo atrofiado Qué raro Eh Me da miedo Que me vaya a matar Este boss La verdad Tenemos demasiadas cartas En el mazo ¿Qué me hacías tú? Fusión A ver Sacrifice 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 Ay, nunca pude Fusionar a las niñas No, es sacrificado Ni siquiera A una de las niñas Que es lo peor Eh Esas Gracias, Lindo Meterte dentro De un macho Pero no lo vemos Eh Eh No sé Sí 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 Sí, sí Algo más Ataque Que tenga ataque Ahora no más defensa Que tenga ataque Que pueda aguantar Sí, sí Y viene El peletero El pelotudo Ah Yo era tu amigo Pero ahora te voy a Tradicionar Con mis cuchillos Water Ok Ah Ustedes son amigos Estoy bastante mal Estoy atrapado En el cuerpo De un armiño En el papel De una carta Ya lo veo Y como es natural Tengo preparada Una forma de reiniciar Otra vez más Continúa Nuestro amigo Ya tiene la clave Ok Ya tengo la clave Las putas trampas ¿Verdad? Extrañamente La colmena Nos sirve bastante Con este Boss Pues es útil Es útil, es útil Cierto, es útil Va a dar abejitas Los dos Dos por uno Aquí estamos Todo bien Todo bien Eso Enme full Abejas Rana Toro Abeja Rana Abeja Armiño Y si fueron las malas Ya no tengo cartas malas En el mapa Ah, soy inmenso Luego el armiño Desde el principio Ya que se le va a hacer Ah, que tarado soy Etcétera, etcétera Lo más ahora es conseguir cartas buenas Como el Ultra 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 Pero me era mi rana Mierda Igual que tú Hmm No lo haces No lo haces Por ahora El sapo Va a perder Va a perder Ah, solo tenía un punto de sangre Shit Ja, ja, ja Tu piel será exquisita Terrible Terrible Nos metieron demasiadas cartas al mazo Carta de la muerte Es preciosa Pero entonces tengo que ganar Para poder hacerlo Hmm, sí Porque solo me dejan coger la cámara Cuando gano Le vendrá bien algo de detalles Y ya la voy a poner Coste Que cueste Cero Pobre y salud Una, dos, dos Que cueste cero Está muy buena Tenga la habilidad de Mortalidad O Nadar y volar Hmm Ahí está Hmm El niño Es el niño Tiene el El poder de la niña Dentro de su sí mismo Solo queda una cosa por hacer No te muevas ¡Ven la cámara! ¡Ven la, ven la, ven la! ¡Ven la, ven la agarrar! Yo le meto el El Film Nah, pero justo cuando tenemos la cámara No nos dio Maldición Lo último No se le daba muy bien El comercio ¿Estás preparada Preparada Para negociar? Ok, ya soy mujer ¿What? ¿Qué miras? No dejes de mirarme Ese asquero Solo atrofiado Ok, ya estoy con el Otrofiado What the fuck Ya se cambian Diferentes ¿Sero quieres ser una criatura Como esa en tu mazo? Solo verlo Ya me ponen los nervios ¿Ves lo que está hecho? Así se queda Ok Es un poco ¿Qué más no faltará? Nunca pude hacer esto Me comí el guapití antes de ¡Ah, cambia! ¡Cambia! Haz una foto Durará más A ver tú ¿Qué me hagas ahora? ¿Qué me dices tú? ¡Ya está! ¡Maestro está libre! El final debe estar cerca Si Magnificus está libre Debe de estar cerca Ok Ok, ok, ok Entonces Debemos ganar En la partida de cartas Supongo Pero eso nos queda Para la próxima Bien, presente Un gran placer Tenerlos por acá un rato Espero que sean divertidos Recuerden darle me gusta Al video Y además de eso Suscribirse al canal Para que les avise Cuando Envídenos Nos quedamos por ahí Con inscripción Chau gente Bye Tenerlos por aquí Tenerlos por aquí Tenerlos por aquí